Hola, soy Shin Susutani, y aquí me veis en la casa de Jesús Calleja. Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Como ya habéis visto, está aquí en mi casa mi amigo Shin Susutani, que tiene grandes noticias que daros. Pues sí, como ha dicho Jesús Calleja, tengo grandes noticias. Y son que ya he subido mi segundo vídeo de la primera temporada de la dimensión en busca de Jesús Calleja. Y bueno, que ya pronto lo vais a tener en su canal, en el canal de Jesús Calleja. Sí chicos y chicas Calleja, Shin Susutani por fin hoy ha grabado su segundo vídeo de las aventuras de Jesús Calleja en la dimensión, que sabéis que es la nueva temporada. Digo nueva temporada porque no sé cuántas temporadas he hecho, y que siempre es lo mismo y tal. Pero hoy ha hecho su segundo vídeo, y si todo va bien, en 4 o 5 vídeos más, que él hará esos 4 o 5 vídeos solo en su casa, estando yo, pero yo estaré escondido, lógicamente, porque estoy atrapado en la dimensión, pues puede ser que si todo sale bien, porque no se sabe si puede haber algún tipo de cambio, si todo sale bien, pues es que yo, por si ha encontrado por él en la dimensión y aparezcamos juntos, pero por ahora ya aparecerá solo porque está buscándome. Y claro, y bueno, también chicos y chicas Calleja, pues tal como ha dicho Shin Susutani, ese vídeo lo hemos hecho en su casa, siempre lo sabemos en su casa, los vídeos, siempre que salga él se va en su casa, perdonad que me repita, y bueno, él ha podido subir aquí a mi casa, mi madre lo sabe, le ha dado un permiso para que suba y tal, un momento y están haciendo este vídeo que lo queríamos grabar por la calle para informar que no nos ha sido posible, y además que la calle tampoco tenía la máscara y no me puedo enfocar y ahora sí. Y bueno, para finalizar, pues este vídeo que estáis viendo lo veréis ahora cuando se suba y después veréis, como he dicho, las aventuras de Jesús Calleja de la dimensión con Shin Susutani y luego subiré un vídeo en el que salgo yo, no con esta máscara, sino con la máscara de Shin Susutani, de su casa, porque ese vídeo no lo he subido durante mucho tiempo, porque primero creía que Shin Susutani subiera su segundo vídeo y poder hacer yo, pues subir el mío, ¿no? para que podamos hacer un poco él, yo, él, yo y esto. Y ese vídeo lo llevo en el móvil guardado durante más de un mes o así, por lo que le ponen los datos, y por fin lo voy a poder subir, así que ahora os dejo crearle mi amigo. Vale, pues ya le habéis oído, ya pronto vais a tener el segundo mío, que forma parte de mí, y eso en el segundo vídeo de las aventuras de Jesús Calleja en la dimensión, y nos despedimos. ¡Hasta la próxima, chicos y chicas Calleja! ¡Hasta la próxima, chicos!